Primo de la gimnasia de Cuba Si Ah mira, mira No, lo gracioso de mi historia es que arranque en tercer año a la facultad, a los 19, con la agencia Nunca fui a una entrevista de trabajo, nunca tuve currículum No es que lo digo con orgullo, lo digo como un dato de color, es raro Pero no tengo, cuando alguien me cuenta, no, fui a una entrevista y éramos tres y creo que me fue bien Y la adrenalina esa no la tuve, o sea, no sé cómo es Así que los 19, ahora que tengo 36 No es que arrancamos diciendo, che, vamos a revolucionar o vamos a cambiar el mundo O vamos a cambiar la dinámica de las agencias hoy Yo no tenía experiencia en otro lado Arrancar a los 19 tiene beneficios, pero también tiene muchas inconsistencias O sea, no sabés qué estás haciendo Hoy con más perspectiva, por ahí es otra cosa Pero en ese momento Si yo te decía que estaba armando una agencia Era mentira O sea, no hay mucho Entonces creo que hay como dos grandes mundos los que emprenden Los que estudian comunicación y ponen una agencia Y los que estudian cualquier cosa y después ponen un emprendimiento Que por ahí no es algo con lo que estudiaron No sé, qué estudias para fundar Netflix No tiene que ver con tu profesión Entonces, Mandarina es una agencia más de miles O sea, no tiene una revolución detrás, viste No es que mercado libre, no es Apple Es simplemente algo que hacen un montón Tratándolo de una forma distinta Y tratando de tener un valor agregado dentro del montón Mandarina hoy es una agencia 360 Enfocada principalmente en el branding, la identidad de marca Y los contenidos digitales Que hoy en definitiva Es medio Parece una definición bastante concreta Pero es bastante amplia O sea, tenés que tener bien claro Qué sos, digo, la marca Y después obviamente Tratar de capitalizar el espacio digital Hoy está todo ahí, viste El partido se define ahí hoy Entonces Bueno, es eso A ver Es una buena pregunta Porque El primer cliente Por ahí no fue el primer trabajo ¿Pero por qué? Porque el primer trabajo que tuvimos Llegó por un conocido Por el cuñado de uno de mis socios En ese momento Y fue una ONG Que se llamaba Nuestras Huellas Y le hicimos el logo ¿Qué pasa? Nosotros le dijimos Esta fue nuestra forma de vender Les hacemos el logo gratis Si no les gusta Después le pagan a alguien Para que le haga uno que les guste O sea Y no se pudieron No se resistieron a esa oferta Dijeron Bueno, che Probemos un mes Y si no hacemos otra cosa La verdad que les gustó mucho Y Uno de los socios De la ONG Nos dijo Yo en seis meses Voy a poner Mi empresa Y los voy a llamar Nosotros tuvimos seis meses ¿Cuándo nos llama este pibe? Y en un día nos llamó Digo Matías Kelly E hicimos Solution Logistics Que fue Le hicimos La marca Las oficinas Toda la comunicación El website Era una empresa de logística Le terminamos diseñando Los camiones Hicimos de todo El evento de los cinco años De todo Hoy es íntimo amigo mío Mati Que fue nuestro primer Gran cliente Si querés Pero fue increíble Esos seis meses Hicimos alguna que otra cosa Pero la verdad que Nos juntábamos después La facultad Mucho no Pero fue espectacular Pero bueno La verdad que Nuestra huella Fue un cliente Nosotros lo tomábamos Como si Nosotros lo tomábamos Como si hubiésemos ganado La cuenta de la NASA O sea Como que Tenemos que presentar Pero bueno Hoy lo miro con una perspectiva Si es Era un juego Estoy Bueno En Mandarina Hay un equipo Un director de desarrollo Un director de digital Un director de diseño Y un director de estrategia La palabra final Primera y final De los perfiles La tiene el director A mi me gusta estar En las entrevistas Somos pocos Viste 21 personas Y al margen Que vos decías recién Al margen De las características Profesionales O técnicas Para mi es mucho Más importante El lado humano O sea Mandarina es un grupo De personas Antes que un grupo De desarrolladores Profesionales Licenciados Lo que sea El gran Creo que el gran Hallazgo O la gran búsqueda Más que un hallazgo Porque todo el tiempo En Mandarina Es el capital humano El equipo A mi me motiva Mucho más O sea El gran desafío Que tengo Quizá como emprendedor Es Formar el equipo Y mantener La motivación Del equipo Que ganar plata O tener buenos clientes O hacer buenas marcas O sea Mi driver Es La gente A mi me llena eso Y estoy convencido De que Si logras Que te llene tu equipo Si logras Que tu equipo Esté motivado Que tu equipo Te relacione Vas a ganar plata Indefectiblemente Ni te cuento En países como Argentina Donde La gente En general Es un generalismo Pero Hay tanta gente Que busca el atajo Que no hace tanto Las cosas bien O que no tiene El driver De realmente Agregar valor Que cuando te encontrás Con alguien Que agrega valor Se destaca Entonces En Mandarina En Mandarina Me gusta entrevistar Porque busco La calidad humana Y hay una frase Que digo En todas las entrevistas Que es Crecer como profesionales Sin dejar de hacerlo Como personas Y si Mandarina Y si Mandarina crece Crecemos todos Todo el tiempo Vas ajustando La brújula Si, si O sea Cada proceso Cada cliente Realmente yo Y creo que el equipo También Lo tomamos como un aprendizaje Digo Siempre que termine un proyecto Nos Una frase que yo digo mucho En la agencia De los directores Y al equipo Es La vara la ponemos nosotros O sea Cuando hacemos el balance Del proyecto No digan No, bueno Pero el cliente Terminó conforme O el cliente Le encantó Porque en general El cliente Sabe mucho menos De branding Sabe mucho menos De digital Sabe mucho menos De comunicación Que nosotros Entonces Está buenísimo Hacer el balance Como diciendo Che Sabiendo que podemos Dar lo mejor De nosotros ¿Cuánto dimos? No, creo que A medida que uno Va creciendo Por lo menos A mí me pasa Que uno Por ahí Le da más miedo Digo Bueno, el costo de oportunidad Arrancar a los 19 ¿Qué me importa? Vivía con mis viejos O sea No había mucha cosa Y a medida que vas creciendo Por ahí Por el costo de oportunidad Y porque sentís Que hay más en juego Más en riesgo Creo que Lo que me arrepiento A veces es esto de No jugármela Digo Al 100% ¿Qué puede salir mal? Y si sale mal No pasa nada Digo En general Las veces que te la jugás De alguna manera Lo sorteás Creo que 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 el gran aprendizaje Es que Jugala Jugala que Que va a salir bien O va a salir De alguna manera Quizá no sale Como esperabas que saliera Pero va a salir Creo que Que Yo lo que en general Cuando algún amigo Me llama Me dice Che estoy pensando Si emprender Y demás Es Todo eso que vos pensás Que puede salir mal Seguramente Salga distinto Porque emprender es eso Es cosechar algo Que no sembraste Es difícil Tipo Eran estos objetivos Y me salieron En ese aprendizaje Vas a llegar A otro puerto Pero un puerto Espectacular Viste Como que Le vas a ir dando forma En el camino Pero bueno Que se yo Me equivoco todos los días Todos los días Un montón Entonces Si te estoy diciendo Que hace 16 años Me equivoco Me decís que te marque un error Tengo mil Si hago mucho deporte A mi lo que más me gusta Es la naturaleza La montaña Yo me voy mucho A la montaña Y Realmente me gusta Porque amo la naturaleza Pero siempre jodo Que me gusta Porque no hay señal Entonces Que no hay mails No hay celular No hay redes No hay instagram No hay whatsapp O sea Ni aunque quiera Puedo estar conectado Entonces Eso me parece Que no solo hace Que disfrutes mucho más eso Sino que es un baño De humildad Porque obviamente Que después volvés Yo pruebo expediciones Que estoy sin señal 10 días 15 días O 20 días Y después volvés Y no pasó nada Y vos decís No ¿Cómo va a sobrevivir La agencia sin mí? Y te conectás El primer día A ver Viste Como inconscientemente A ver si explotó algo No pasó nada No hay ningún reclamo De un cliente Digo Todo salió funcionando Y eso no solo decís Che que equipazo que tengo Sino que además No es algo tan importante Creo que Bueno Google desde hace varios años Habla de los micromomentos Digo La fragmentación Del contenido Hoy Todo es un Te enterás de una noticia Un poquito por un meme Que salió en un grupo De whatsapp Y por ahí viste el meme Y decís Sepa ¿Qué pasó? Y hoy te enterás Por ahí por el meme Antes de la noticia Entonces después En linkedin Sale una cosa Después en facebook En instagram En whatsapp Y en twitter Y en el diario Me gusta estar informado O sea Soy bastante Consumidor De las noticias Obviamente Que Uno Consume de manera subjetiva Porque yo sigo En las redes A un perfil de medios A un perfil de profesionales A un perfil de emprendedores Entonces me nutro mucho más De noticias De comunicación De branding De digital Que por ahí de No sé Fondos de inversión No entiendo nada De economía Entonces Pero sí Me gusta Me gusta estar En mi rubro Me encanta saber Consumo ¿Qué pasa con las marcas? ¿Qué pasa con las agencias? Digo ¿Qué novedades hay? No tanto del Del conventillo Del mundito De las agencias Y de los egos Y quién compró Quién es el directo creativo Eso me aburre Pero sí De las campañas